Música Todo está cambiando menos yo A mi alrededor las cosas van de prisa y se divisan Tiempos raros para el corazón Todo está cambiando menos yo Las nubes no me dejan ver el sol La vida es solo un tren sin dirección No hay nadie a quien pueda pedir perdón Si todo está cambiando menos yo Menos yo Todo está cambiando menos yo A mi alrededor la gente no me entiende No comprenden que mis horas huyan del reloj Todo está cambiando menos yo Me sentaré a escribir esta canción Me sentaré a esperar algo mejor No hay nadie a quien pueda pedir perdón Si todo está cambiando menos yo Todo está cambiando menos yo Todo está cambiando menos yo No hay nadie a quien pueda pedir perdón No hay nadie a quien pueda pedir perdón No hay nadie a quien pueda pedir perdón Hablando del White Album Disco No hay nadie a quien pueda pedir perdón No hay nadie a quien pueda pedir perdón